Y a partir de ahí con un mes de enero más que interesante, en función de si somos capaces de superar la eliminatoria, sabiendo que nos enfrentaremos a uno de nuestros rivales eternos, ya sea el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Las veces que escucho a Leo siempre lo he escuchado diciendo que estaba encantado del Barça y que no había ningún problema. Con eso es con lo que me quedo. Luego ya las posibles interpretaciones o especulaciones, yo no entro a valorarlas y a comentarlas. Si alguien las puede comentar es el propio interesado y me quedo con el mensaje siempre de que está muy a gusto aquí y de que se siente muy orgulloso de defender al Barça. Esas son las declaraciones que a mí me interesan. Lo que sí es cierto es que hay una serie de normas comunes que son importantísimas para todos y que se deben respetar y que lo más importante es el grupo por encima de cualquier individualidad. Ese es uno de los principios en los que creo.